Hola, mi nombre es Gina López. En el día de hoy voy a enseñarles cómo peinar adecuadamente un chipsu de manto largo. Primero es muy importante conocer los cepillos adecuados que se deben utilizar en esta raza, que son los pinbrush, acá tengo diferentes clases de pinbrush, tenemos una carda blanda y un peine cola de ratón, ¿vale? Tenemos varias formas de ponerlos a ellos, de posicionarlos al momento de peinarlos. A ella yo lo que hago es acostarla de medio lado, porque ya la tengo acostumbrada de la siguiente manera. La acuesto y lo que hago es empezar a peinar. Mando todo este pelo hacia la parte de arriba y empiezo a peinar las patas. ¿Cómo? Con la carda. Empiezo, la cojo y empiezo por capas. Empiezo bajando poco a poco. Me aseguro que todo quede súper bien peinado. Una vez que ya lo peiné hacia arriba, lo mando así hacia la parte de abajo. Mando la parte de acá. Igual con esta pata. Siempre empiezo en contrapelo, que es hacia arriba. De esta manera, ya luego que tenga mis dos patas peinadas con un pinbrush, empiezo a bajar el pelo. Empiezo a bajarla por partes. De esta manera. Ya una vez que peiné esta parte de acá abajo, voy a proceder a ponerla de pie y continúo donde me quede. Tengo que peinar capa por capa y asegurarme que todo quede muy bien peinado. Así de esta manera. Y vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro lado. La volteo. La acuesto. Mando el pelo hacia arriba. Cuando finalizamos, peinando los dos lados, la pongo de pie y con mi peine de cola del ratón, lo que hago es hacer la división. Acá. Mi punto de guía es la cola. Toco la cola y la mitad de la cola. Empiezo a dividir. Es muy importante que cuando no tenemos el pelo limpio, utilizar un spray con acondicionador, con desenredante, con lo que tengan, lo aplicamos de esta manera y luego peinamos. Porque si lo peinamos en seco, lo que vamos a hacer es reventar el pelo. Entonces, lo que queremos es cuidar al máximo nuestro manto largo y que siempre se vea saludable. Ahora les voy a explicar la otra manera de peinarlos, ya que no todos los perros están acostumbrados a que los acuesten de medio lado. Entonces, otra opción muy fácil es tener de estas pinzas para dividir el pelo. Entonces, lo que hacemos es, con una cojo la cola y la sujeto en la otra parte de mi pelo. Entonces, acá con otra cojo esto. O sea, pues estoy cogiendo este pelo para que no me impida peinar este pelo y peinarlo muy bien. Así. Entonces, lo que voy a hacer es separarlo por capas y empiezo. En la parte de abajo de las patas, con la carta blanda, en contrapelo, de esta manera. Una vez que me asegure que no tenga nada de nudos, por todos sus lados, empiezo a peinar hacia abajo. Luego, empiezo bajando por capas, voy soltando poco a poco. Con el pin brush es muy importante, cuando tenemos un pelo largo, cuidarlo al máximo. Entonces, una carta como estas, no debemos ponerla en un pelo largo, porque lo que vamos a hacer es reventarlo. Por eso digo que tiene que ser en la zona de las patas, donde tienen las partes más cortas. Y el pin brush, sí, en la zona donde tiene su pelo largo. Entonces, procedemos con la parte de acá. Igual, dividimos. Y con el pin brush vamos peinando. Vamos bajando. Y con el pin brush. La frecuencia del peinado debe ser muy seguida. Mínimo dos, tres veces a la semana. Si tienen ya el pelo así muy largo, tener mucho cuidado. Pues porque entre más largo, más fácil de que se enrede. Entonces, tenemos que peinarlos más constantemente. Y lo que hacemos, lo que hicimos acá en esta parte, lo hacemos exactamente igual en la otra parte. Y en la cara, lo que hacemos, la cabeza, yo lo que hago es lo siguiente. Cojo todo mi pelo hacia arriba y empiezo a bajar por capas igual. Asegurándome que todo quede súper bien peinado. Y sus orejas. Voy a enseñar un peinado muy fácil que ustedes pueden hacer en casa. ¿Por qué? Porque nuestros chipsus siempre tienen que tener moñas o coletas en la carita para que no se les venga el pelo hacia adelante. Entonces, lo que vamos a hacer es dividirlo así por la mitad. Nuestro punto de referencia es la nariz. Lo dimos de esta manera. Entonces, vamos a coger un cauchito en esta parte. Vamos a hacer exactamente lo mismo en esta parte. Vamos a coger un cauchito en esta parte. Y vamos a finalizar, es algo muy sencillo, uniendo estos dos con un mechoncito de la parte de atrás. Y ya nos queda de esta manera. Deben tener muy en cuenta que en esta raza no se les debe cortar esta parte de acá de los ojos, de los lagrimales, ya que cuando se corta el pelo, chusa los ojos y eso hace que lagrime el perro. Entonces, deben esperar que crezca y ya cuando empiece a crecer va a coger peso y se va a caer en esta posición y se va a ver así de esta manera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!